¡Suscríbete al canal! 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 Centro Social, exactamente, el de Pablo Longueira, en boca del propio Sebastián Piñera, que en esta segunda vuelta lo que quiere es ir a capturar. Centro Social. Ese es Centro Social. En este minuto Benito Espinosa define Centro Social. Centro Social. Centro Social me imagino como un lugar donde los vecinos lo arriendan para celebrar cumpleaños, me imagino. Claro, como una sede. Exacto, para hacer los bingos. Entonces uno dice, oye, tengo un tío que tiene cáncer. Vamos al Centro Social. Centro Social. Eso, tráete unas vienezas, tráete unas cuantas paltas. Vamos por la completada y la hable. Vamos a salvar al tío, vamos a salvar al tío. ¿Dónde? Centro Social. Ahí mismo. Básicamente es una buena metáfora, pero claro, lo que quieren es captar de alguna manera los votos de Carolina Goych, los votos de que puedan haber estado ahí, no, no, de Bea Sánchez imposible. Centro Social para Sebastián Piñera. Y los votos de Medio Chile que nos fue a votar también. Bueno, claro, las personas que se podrían levantar, digamos. El 55% del padrón electoral que no votó. Ahí tenéis tú, Chancho Social. Ahí está, ahí hay parte del Centro Social. Pero lo que no se entiende, que si la estrategia es capturar a ese Centro Social, ¿por qué suman a José Antonio Kass? Que con su casi 8% hizo de las suyas también en esta primera vuelta. Y centrado, centrado, no hay. Pero está muy lejos del Centro Social, es más bien le habla como a una élite muy conservadora, pinochetista. Me da la sensación, esto es como si Guillermo fuese a donde el líder supremo a pedirle los votos. Al líder supremo a hablar de Arteza. Claro. Perfecto, claro. Pero si fuese a pedir los votos. Exactamente, tiene que ver como con eso. Entonces hay una estrategia ahí que no cuaja mucho, que están medios perdidos, ¿no? De hecho, José Antonio Kass ya se encuentra en este minuto haciendo campaña en el extremo sur de nuestro país por Sebastián Piñera y el tipo esboza también un concepto que es bien particular, que hay que sacar del mapa a la izquierda ideológica. La izquierda ideológica. La izquierda ideológica dice José Antonio Kass. Yo había escuchado el término al revés como ideología de izquierda, que hasta ahí tiene algo de sentido. Pero izquierda ideológica, ¿no será Iván, no será Iván que tal vez están inventando términos para asustar a la gente? Che, pere, pe, che, 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 che. ¿No será que tal vez, tal vez están apelando al anticomunismo histórico? Centro Social. No sé qué tiene que ver, pero bueno, el tema es que José Antonio Kass se encuentra en este minuto haciendo campaña por Sebastián Piñera y mientras acá en Santiago dicen que van a apelar al Centro Social, José Antonio Kass, que es más bien representante de una élite conservadora, católica, más cercana a la figura del gran dictador, etcétera, etcétera. Rubios todos. Rubios todos, hermosos. No cuaja mucho. Entonces a ver si nos ponemos de acuerdo de manera de generar algo más coherente, ¿no? Porque hasta el minuto yo los veo un poco perdidos. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Bueno, claro, es verdad. Señoras y señores, tenemos al primer condenado por el caso Cabal, ya sabrán, el que hizo tristemente célebre a Sebastián Dávalos y a su mujer, Natalia Compañón. ¿Quién fue? ¿Cayó Dávalos? No, no cayó Dávalos. ¿Cayó Compañón? No cayó Compañón, no. ¿Cayó Bachelet? No, no, no. ¿Cayó Lúzzi? No, nadie, no. ¿Quién cayó? José Díaz, señoras y señores. Claro, este tipo que era, de alguna manera, la persona que le ofreció estos terrenos en Machalí. Ahí está José Díaz, lo estamos viendo. Ese señor como que regala el terreno. Es el que le ofreció los terrenos a Cabal, a Compañón y a su socio. Oye, tengo un datito, tengo unos terrenitos. Tengo unos terrenitos en Machalí, exactamente, los tengo que vender acá en Sexta Región. Están muy bonitos. ¿Cayá y Machalí? Y se embuchó 415 millones que le entregó el síndico Germán Chadwick, que era la persona que estaba encargada de venderle las tierras a este caballero que la estaba vendiendo y con las cuales Cabal hizo su business, ¿no? Oye, bueno. Cae el primer responsable, entonces... Buena cometita cortor, hombre. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Sí, pues, manager. ¿Y sabes qué es lo que hizo? ¿Qué hizo? Se declaró al tiro, dijo, no, yo no quiero ir a juicio oral, eso es muy largo, muy muy largo, así que acepto mi culpabilidad y vamos al juicio abreviado, no más, de manera de poder zafar y tener menos multa y menos cárcel en el caso de que eso fuera lo que proceda, ¿no? Exactamente. ¿De cuánto es la multa? Son ciento y tantos millones, es mucho menos. O sea, se quedó con 300 mil. ¡Se quedó con 300 adentro! ¡Bien! Así es muy fácil, ¿eh? Pero ese tipo de gente debería estar de la derecha porque me dejó con los números, así de simple. Bueno, es de la derecha, es Udi. ¡Ah, pero están dados! ¡Bien, perfecto! ¡Es Udi! ¡Bien! ¡Bien, perfecto! ¡Bien, perfecto! ¡Bien, perfecto! ¡Bien, perfecto! ¡Bien, perfecto! Es así, por supuesto. Y, por otro lado, Natalia Compañón, que también ha estado involucrada en este caso y ha sufrido una crisis familiar, un sisma importante con su suegra, ¿no? O con la crisis de plata, importante dejarlo claro. No, no, la crisis de plata. ¿Tú te das cuenta, Beno, que cuando una persona está sometida a algún tipo de proceso, tiene que pedir permisos para poder salir del país y ella como que pide permanentemente permiso fundamentalmente para ir a Miami, para viajar a Miami. Yo no sé si matutea, si trae ropa, si trae iPads para vendernos acá. Capaz que tengo una boutique, desde una boutique en Patronato, pues probablemente. Exactamente. Pero ya se lo han negado como dos veces ese viaje a Miami. Otra vez ha podido viajar. Y ahora pidió permiso para viajar nuevamente. Una mujer muy viajada que está juntando kilómetros Lampas, al parecer. Sí, tipo. Como que está dedicada a eso, ¿no? Oye, pero dejen que los emprendedores hagan sus viajes, que traigan su ropita, sus iPads, los cargadores de iPhone, todas las cosas. Le dieron permiso para viajar a Natalia Compañón, así que va a poder seguir con el matute. Afortunadamente, tranquila, va a poder seguir con su negocio para mantener la PyME, ¿no? Porque tiene todos los dineros confiscados, los que ganan con cabal y todo eso. Así que deben estar... Así que está trabajando con puro efectivo, compañero. Sí. Siempre tiene 40 lucas en el cajón. Comiendo chancho chino. Comiendo chancho chino desde que entraron en esta crisis. A raíz del caso cabal. Chancho chino, los no tienen locos, están rajados. No, 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 me refiero a Dabalos, no estoy hablando. Bueno, habló Dabalos también, en el día de hoy. ¿Qué dijo? Le pusieron los micrófonos ahí, diga algo, diga algo. Y cerró un micrófono. Y el tipo dijo, no, no, el tipo dijo, voy a hablar en su momento, ya tengo pensado lo que voy a decir. Un hueón que piensa lo que va a decir en dos meses más hoy día. Un tipo que tiene una capacidad de improvisar prácticamente cero, pensar que nosotros hacemos todo esto improvisado todos los días. No, es que Dabalos, un crack para eso. Me metieron dando toda la charla con el arito brillando. Sí. Justo llega un rayo azul, ping, ping. El bling, bing, el bling, bing del arobo. Exactamente, bueno, tenemos el primer entonces condenado de alguna manera o que va a entrar en un proceso para probablemente ser condenado. El Ministerio Público está pidiendo amplias penas para él. Vamos a ver si con este juicio cortito consigue de alguna manera bajar los años de cárcel, si es que los hay. Y también las lucas. Tenemos una información en Twitter vinculada con esto mismo que vamos a ver, ahí está. Poder Judicial Chile, juzgado de garantía de Rancagua, condena en procedimiento abreviado a Juan Díaz Sepulveda. Ahí está lo que estábamos planteando hace algunos segundos. Estábamos explicando cómo se da todo esto y en el marco de qué. Sí, bueno, sí. Pueden verlo en Twitter, ahí está el link. Exactamente, tal cual. Siguiendo con las informaciones, acá en Fea, Latitude, a través de las pantallas de Vía X. Si la crisis de la ANFP ya era suficientemente importante a raíz de no conseguir el fin último que era llegar al Mundial con la selección chilena, ya eso era un problema porque eso implica una merma en las arcas fiscales. ¿Tú juegas a fútbol? ¿Juegas a la pelota? ¿Tenís pinta de que no? ¿Te cuento la firma? Sí. Yo cuando estaba en tercero básico y entré... Te ponía a la d'arco. No, y entré a la escuela fútbol de la U. ¿A la escuela fútbol de la U? Sí, sí. Ya, o sea, jugué. No, no, soy malo, soy malo. Es que tenía un contacto. Ah, espera, espera un segundo. O sea, si me ponía una pelota, yo voy al juego, ¿cachai? Si yo... A ver, mira. Aquí está la pelota. Parece que tampoco jugué mucho. ¡Ah! Pero, güedón, eres súper bueno. Ya, dale muerto. Calmado. Vean esto, graben, ¿ah? Atento a NPP. Cada pelotazo es una boleta por 15 palos que me... Choleo. Es de palos, se confirma. Lo intenté. No la pelota, él. Lo intenté. Ya, ya, bueno, gracias. Soy tan buen futbolista como youtuber. Sigamos con la información mejor, me parece. La NPP, señoras y señores, una nueva crisis a raíz de una publicación del diario La Tercera, en donde da cuenta que prestigiosos y elevados dirigentes del fútbol chileno no solamente pagaban ellos sus pasajes y vouchers en hoteles, en actividades vinculadas con el fútbol, sino que se la pagaban a sus mujeres también. Ya, de pasar. Exactamente. El diario La Tercera informó con documentos, facturas y vouchers, esto que les estoy contando, ¿no? Aparecen directores, importantes personeros del fútbol chileno vinculados a todo esto. Entre otros... ¿Quién está? Arturo Salah. No. El presidente de la NPP. ¡Se veía tan correcto el caballero! Elisa Chaviatti es el nombre de su mujer y figuran pagos por parte de la ANFP con viajes a Temuco, a Suiza y a la final de la Copa América Centenario. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? En New York City. Esa ruta está un poco rara, Iván, porque ya entiendo... No, son viajes distintos, idiota. Ya, pero bueno, igual, como el viaje a Suiza, entiendo que agarré corruptamente porque es caro. A Estados Unidos es igual, pero a Temuco, pero a Temuco, son 10 lucas el pasaje en... Hasta por 30 lucas se sacan en oferta, ¿eh? Sí. Es cosa de estar atentos, llegan por mail. Llegan por mail. El otro día, o sea, no mucho, viajé a Temuco por 30 lucas. ¿Por qué tienen que estafar? O sea, no, ya no estafar, pero ¿por qué tienen que hacer estas maniobras para esto? Bueno, no, no es una estafa hasta este momento, se está investigando, Spinoza, pero al parecer todavía la ANFP, que niega todo esto, no puede comprobar que los dineros han sido reembolsados, ¿no? Que lo ocupan, o sea, que ocupan los beneficios que tiene la ANFP para comprar estos pasajes más baratos, pero que luego ellos dicen que reembolsan eso. Hasta el momento no vemos ni una boleta, ni una cartola dando cuenta de a quién reembolso. No es solamente Arturo Salah, el que está complicado con todo esto, el secretario general Moreno Sebastián y su señora Francisca Araneda, sí, muy buena música. Se le registra un viaje a Moscú y a Kazán por la Copa Confederaciones, 730 mil pesos. Ella compró una oferta, 730 mil pesos a Rusia, es una tipa que está sobre las ofertas. Exquisivo, o sea, si vayas a hacer esto de maneras mega misteriosas, mega trans, es una cosa, pero igual preocúpate, ¿cachai? Bien por ella, bien por ella. ¿Dos pasajes en avión a Rusia y a Kazán? O sea, Rusia-Kazán-Taguismo, pero igual se nota la preocupación. Sí, se nota la preocupación. Bueno, no solo son ellos dos, porque aparecen también los pasajes de avión y los vouchers de hotel también vinculados a la mujer del tesorero del ANFP. ¡Hazen, pero es tesorero! Porque tienen la plata, pues, güey. Aldo Corradozzi, su mujer se llama Polet Ramio. Qué lindo nombre, es como un hombre de artista, de pintora. Sí, sí. Polet Ramio. Sí, listo, fotógrafa, Polet Ramio. Que tenía un viaje a Moscú con escala en Madrid. Escuche bien, porque esto es una trama muy interesante. Tenía un viaje a Moscú con escala en Madrid, pero cambió su viaje con escala en Londres. O sea, cambió la escala en Madrid. Mejor un Londres, dijo. Mejor un Londres. Y a través de Londres, que se quedó unos días, como ella misma declara, para llegar a Kazan justamente también con motivo de la Copa Confederación. Señoras y señores, el costo del viaje, 5.786.437 pesos. Volvimos a lo mismo, volvimos a lo mismo. ¿El mundo es más barato? Exactamente. El ente rector del fútbol chileno desmiente todo esto, dice que los dineros se utilizaban, sí, que es cierto que le compraban pasaje a las mujeres, la pieza de hotel, etcétera, etcétera, pero que luego se reembolsaba esa plata. Estamos esperando las boletas, estamos esperando los comprobantes de ese reembolso, porque es lo que corresponde, ¿no? Oye, primera vez que Chile está esperando las boletas. Primera vez. Sí, en otro sector, es verdad, en otro sector vinculado con esto mismo, hemos hablado ya bastante del FIFA GATE, ¿no? Todas estas coimas que se pagaron a los dirigentes de todo el continente, prácticamente, entre los cuales está nuestro Sergio Jadwe. Sí. Pero hay una nueva arista que es entre de alta delincuencia y de una ordinaria supina, porque en el día de hoy conocimos de cómo la empresa Full Play, que sobornaba a los dirigentes, digamos. O sea, y el nombre de la empresa me parece como de... Bueno, es una de las más grandes, ¿no? De compra de IVA, cosas así. A eso me suena, a eso me suena. No estoy diciendo que... No estoy diciendo que hagan eso. No estoy diciendo que cumplen, estoy diciendo que Full Play me suena un poquito nombre de mentira, como que si yo fuese dueño de Full Play, efectivamente lo ocuparía para... Ahí parecería más de mentira, en el caso de que tú fueras dueño, ahí sí que ya sería una mentira. Bienvenido a Full Play. Esta es mi oficina, acá hay una mesita, un hervidor y... Y un departamento vacío. Sí. Un departamento vacío. Es un buen nombre para tu nuevo canal en YouTube, ¿eh? Full Play, por supuesto. Cero suscriptores, un millón de visitas. El tema es que se conoció la manera en cómo esta empresa Full Play traspasaba los dineros que lavaba, de alguna manera, o que blanqueaba, dineros propios de coimas por las transmisiones televisivas de campeonatos importantes, ¿no? Como Copas América, Mundiales, etcétera, etcétera. El tema es que se repartían la plata con apodos. O sea, todos los correos que andan dando vueltas, los mails, las comunicaciones, le ponían un apodo a los presidentes de cada una de las federaciones... No me digas. ...coimeadas para que no pudieran ser identificados, ¿no? Y les quiero contar que ocupaban nombres de autos. ¿En serio? ¡Marcas de autos ocupaban! ¡Pito! ¡Les sirven pito! Bueno, Espinosa. No, porque esto. ¿Cuál era el nombre, la chapa de Sergio Jaude? La chapa de Sergio Jaude. Sergio Jaude era Kia. Sergio Jaude se llamaba Kia para Full Play. Para entregarle plata, para los depósitos. Un Kia con problemas en el techo, que ya estaba todo corroída. Se llamaba Kia. Carlos Chávez, dirigente de Bolivia, se llamaba Volkswagen. Según se informa en el día de hoy, en el marco del caso Fifagate. Rafael Esquivel, de Venezuela, era Mercedes Benz. Bueno, estoy hablando en serio, esto no es un chiste. Estoy hablando en serio. Esto pasó, está aquí. Mira, está en la pauta. Oye, tenés que depositarle dos millones de dólares a Mercedes Benz. Y ese es todo el mensaje. Exacto. Y imagínate, ese mail le llega a alguien que es nuevo en la empresa. Claro. Y no sabe la cuestión. Y como, ¿para qué Mercedes Benz necesita dos millones de dólares? Y la oficina propia nos iba preguntando. Oye, ¿pidieron unos autos? Cargan dos millones de pesos, claro. Es mucho. Luis Chiraboga, Ecuador. Su nickname, Toyota. Tengo eso, su nickname. Juan Ángel Naput, de Paraguay. ¡Nada! No, Onda. 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 Manuel Burga, de Perú, era Fiat. Luis Pedoya, de Colombia, y aquí queda colgado. Fleming. ¿Alguien conoce la marca Fleming? ¿Qué es eso de Fleming? No, no sé qué autos, no lo conozco. No tengo idea. No ha llegado a Chile. Debe ser una marca inalcanzable para uno, ¿no? Debe estar en la línea de los Bentley, como en ese mundo. Rolls-Royce. Oye, pero están inventándose nombres papagos irregulares que son Pinochet, no entiendo. Sí, claro. Daniel López. Claro. José Luis Meincener, argentino, era Peugeot. Esa es la lista que tenemos en este momento. A mí, la pregunta que me hago. Metal Park, ¿qué pasa? Sergio Jadue. Sergio Jadue. ¿Cuáles son los Fleming? ¿Tenemos los autos Fleming? No, no lo puedo creer. Ahí están los Fleming, mira qué lindo el Fleming. Claro, bueno, inalcanzable de todo punto de vista, una burra antigua. No, porque está en el listón. Tiene que bajar en el tiempo para convertirse el auto. Exactamente, es como el auto de Artés. Bueno, el tema es que... Artés no tiene auto. Ah, no, no tiene auto. Y no toca el Uber. Anda, contarte, está bien. El tema es que yo me hago esa pregunta. Sergio Jadue, ¿tiene cara de Kia? A mí me parece que no. No, no, tiene cara de como de Nissan B16. Sí, es un Nissan B16. Robable. A mí me suena más como un Lada. Como un Lada. A mí me suena más, tiene cara de Lada, ¿no? Sergio Jadue, como de Kia. Sí, no, era muy curioso. Bueno, eso con lo... Increíble, ¿no? Si tú recibís pagos irregulares, ¿cuál sería tu nombre de auto? ¿Qué auto serías tú? ¿Qué auto se sentían? El Cichorra. Qué difícil, man. El Renoleta. Sí, puede ser una Renoleta, fíjate. ¿El Renoleta? Sí, sí, una Renoleta. El Huevito. No, yo... ¿Tú qué auto serías, Beno? No, yo soy una bicicleta. Yo sería Juanito Mena. Sí, a vos te vas para bicicleta. Sí, obvio. O para skate, estos flaquitos de fibra de vidrio. Sí, los pescaditos, los pescaditos. El pescadito. ¡Qué buen nombre mafioso! El pescadito espinosa, qué lindo, lindo, ¿no? Sí, muy bueno. Maravilloso. Bueno, así con el FIFA Gate, ¿no alcanzamos lo de Flor Motuba? Queríamos ver el video de Flor Motuba, que cuestionó el sistema electoral. Alcanzamos, alcanzamos. Vamos, vamos, vamos. Flor Motuba, recientemente electo diputado, arrastrado por otro que sacó más votos que él, no está conforme y cree que el sistema proporcional no es tan democrático como todos los analistas se llenan la boca. Esto es de verdad. ¿Qué es Flor Motuba? Un viejo verde. Va a llegar disfrazado al Congreso, ¿te parece? Espero que lo haga. Espera que lo haga. Que llegue infrazado a diputado, con terno. Eso sería una innovación, que se va a hacer de parlamentarios. Bueno, hay que invitar a Flor Motuba. Ya te he invitado desde ya. Si nos está viendo, lo invitamos desde ya a este lugar. Bueno, el tema es que hoy día remesió las redes sociales y todos los medios con un comentario en el que le da duro a este sistema, probablemente, o sea, que está sindicado como mucho más virtuoso, más democrático, etcétera. Pero parece que no es tan así. Él dice que no, pues mira. ¿Veámoslo? Sí. Estoy muy contento. Muy contento de la forma y con el número. No soy un dedo aislado que salí. No. Somos 20 frenteamplistas que además tenemos muy clarito lo que tenemos que hacer. Está fácil. Está fácil. Estamos contra la AFP, etcétera, etcétera. Todos ustedes lo saben. Eso sí, me habría gustado haber salido elegido con hartos votos, como por ejemplo Thomas Hirsch. O por ejemplo como el Alberto Mayor. Bueno, quien lo quedó elegido. Pero esta ley que lo eligió tampoco es democrática. Porque estamos con hueá. No es democrática. Chao. Bueno, ya estoy viendo a Flor Motúa. Bueno, quemando. Es bien virtuoso lo que hace porque ya que fue beneficiado por esta nueva ley, sale de alguna manera a plantear mira, esto no es tan así. O sea, creo que no hay mejor persona para denunciar esto que alguien que fue beneficiado por esta... Tiene mucho valor, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Oye, esto es para la gente que nos está viendo en internet. Pero díganme si en ese video Florcita Motúa no se parece a Huevito Rey. La gente de YouTube me va a entender. Los de YouTube me van a entender. Díganme si no se parece a Huevito Rey con ese video. ¿Quién es Huevito Rey? Es que da para mucho, da para mucho. Ya, bueno, está bien. Te lo voy a escribir después. Bueno, tarea para la casa buscar a Huevito Rey en YouTube. Estos millennials que nos ponen a prueba. Ay, qué agotador. Bueno. Señoras y señores, tenemos que hacer la pausa en Fea Latitude. Este ha sido el bloque informativo y a la vuelta tenemos un invitado realmente de lujo. No lo puedo decir porque es parte de la sorpresa. O adelanto algo. No matemos la magia. No matemos la magia. No, no matemos la magia. Pero es un profesional a toda prueba y es un orgullo tenerlo acá en el día de hoy. Tenemos fotos de Huevito Rey, no te puedo creer. ¿Quién es Huevito Rey? Dime si... ¡Muestra, Huevito Rey! ¿Dónde está Huevito Rey? Mira, dime si... En ese ángulo no tiene una cosa... ¿Quién es? Te lo voy a explicar después. Pero cuál es su gracia, porque lo estamos viendo acá. Te lo voy a explicar. ¿Por qué le damos pantalla? No, no le damos más pantalla, por favor. ¡Sáquenlo! Sáquenle a ese delincuente. De ahí te explico. A la pausa, yo le explico a Iván y volvemos. ¡Muy bien! Ya estamos de vuelta, señoras y señores, a través de la pantalla de Vía X haciendo Fea Latitude. Muchas gracias por todos sus mensajes a esta hora de la noche. Todos muy prendidos comentándonos el programa. Ya los leemos todos. Los leemos absolutamente... Ya vieron cómo Veno Espinosa no le pegaba ni al cuarto bote con la pelota de fútbol, pero el tipo me dijo Pimpón, Pimpón sí que juego y vamos a hacer un desafío, ¿no? Vamos a partir jugando Pimpón este bloque. Yo estudié en un instituto muy malo que carecía de mesa Pimpón y de taca-taca, cualquier cosa, pero siempre he admirado tanto este noble deporte que me gustaría practicarlo un poquito, un ratito ahora. Perfecto, démosle. O sea, ¿queréis probarte con un punto? Perfecto, ¿tú me vas a enseñar? Sí, mira, es muy sencillo, a ver. Tomás el pallet. ¿Cómo tomás el pallet? Vos tomás el pallet, tomás el pallet, así, te pones en posición, acá, entonces vas, le pegás a la pelota. Ya, pero weón, pero estaba hablando como, como tanta violencia, como el pulga de la peña. ¿Como quién? Estaba hablando como el pulga de la peña, me parece. Iván, ¿qué maestro el pulga de la peña igual? Tomá el pallet, tomá el pallet. Pero bueno, eres muy malo, tiene que ver, que te ayude a enseñar. Le tenés que dar el topín, Gil. ¡El topín! ¡Qué maestro! Horacio de la peña, señores, señores. En fea latitud. ¿Qué tal Horacio? Bienvenido, bienvenido. Hay que enseñarle el topín urgente. Hay que enseñarle el topín urgente. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Señores y señores, Horacio de la peña, uno de los mejores, tremendo profesional, llevó a muchos de nuestros tenistas a lugares insospechados amplificación del tenis en distintas comunas de nuestra, de nuestro país. País, sí. Muy bien. De nuestra ciudad, ¿no? De nuestro país. De todo país, de Arica hasta abajo. Todo Chile, fantástico. ¿Y bien? ¿Cómo anda eso? Bien, cansado. Mira la cara ahí tengo. Sí, estás cansado, ¿no? Sí, pero bien, feliz. ¿En cuántas comunas estás trabajando? 21 comunas, ¿en serio? 21 comunas. Ni los diputados. 640 clínicas al año. Agarraste buena pime ahí, ¿eh? Lista pime ahí, fantástico. Este no flota. Muy bien, pero digamos que son alcaldes de toda la sensibilidad. Deporte por el bien que hacen. El deporte le enseñan a todos y gente gorda ahí en todo el aspecto político. Exactamente. Por eso me está lento también, porque uno de los problemas principales es la sedentidad, las... El sedentarismo. El sedentarismo y la obesidad. Sí, claro. Y el problema más grande es que los chicos que no tienen habilidad con los pies no hacen deporte. Claro. Las chicas están muy poco incluidas en los deportes y nosotros atacamos mucho ahí y hacemos que todos jueguen. Fantástico. Vamos a jugar en el día de hoy también con el Pulga de la Peña, porque tenemos un juego muy particular, se llama el ping pong un, que es el ping pong de Corea del Norte, ping pong un, que tiene unas normas muy sencillas, es muy fácil. Si el punto es tuyo, si el punto es tuyo, la pregunta que te vamos a hacer viene muy benébola, muy buena onda, para que te luzcas, para lucirte. Si el punto es nuestro, ya viene un poquito más, cuesta arriba y hay que darle una vuelta más. ¿Te parece si jugamos de inmediato? Dale, cuando quiera. Un punto Beno, un punto yo. Por lo que vi, empecemos con Beno. Bueno, partamos con Beno, muy bien. Parte Beno Espinosa, yo me pongo por acá, soy el refri y tengo las preguntas. Horacio, tengo que decirte que en verdad estaba fingiendo. Está todo fingiendo. Yo sé que tú te manejas en la cancha grande. Mi pregunta es, lo hacemos jugar, ¿no? La idea es que la pelota pase o que lo hagamos rapidito. ¿Cómo que la pelota pase? O sea, dale, juguemos. Sí, juguemos. ¿Te tenís fe? Mira que se tiene fe. No, pero para saber qué hacemos. Vamos, vamos, no te esperas y este vestido. Venga, dale. Vamos, Beno. ¡Ah! No, no, no. Partida falsa. Partida falsa. vamos. ¡Ah! Listo, chao. Parece que perdí. Beno, gracias. Lees la pregunta. Horacio, la pregunta viene sencilla, buena onda, benéola, porque perdió el punto Beno. Cuando jugabas tenis, ¿tenías alguna cábala? Agassi, por ejemplo, planteaba que no usaba ropa interior. Debe haber sido para que le piquen mejor las pelotas, qué sé yo. No tengo idea cuál habrá sido su idea, pero él jugaba sin ropa interior. ¿Tú tenías alguna cábala? Si empezamos con la benébola, empezamos con que uno no se afeita el día antes de jugar. Ya. ¿En serio? Benébola. Ajá. ¿Pero eso por qué? Cábala, dijiste, cábala. ¿Pero tienes otra? ¿Alguna otra? ¿Tenías alguna otra? Tratamos de no tener sexo la noche anterior. ¿En serio? Pero eso no es una cábala, es una tontería. No, no, te quita fuerza. ¿Sí? Te quita piernas. Bueno, pero hay entrenadores que plantean que no, esto ha estado muy en la polémica por las concentraciones de los futbolistas mundiales y todo. Oye, pero ¿usted cómo hace el amor corriendo? ¿Cómo le quita piernas? ¡Qué excéntrico! ¿Vas a el amor con sentadillas? ¿Cómo es? Dicen que la producción de semen te quita mucha pierna. Claro, así dicen. Bueno, es verdad. Bueno, gracias por tu participación. Dale, te dejo las preguntas. confío en ti, confío en ti. Muy bien, te dejo las preguntas. Ojo, por la página de las difíciles. Bueno, por la página de las difíciles. Por eso vamos a tratar de jugar con él. Dale. Punto, señoras y señores, ¿Listo? ¿Tiene una partida falsa? No, quiero ver, quiero ver la... ¿Quieren? Ah, la repetición. Vamos, vamos. Vamos, hagamos una más. Hagamos una más, bueno. Hagamos una. Va. ¡Vira! ¡Lanita! ¡Vamos, Pregunta difícil. Pregunta difícil. Horacio, Horacio. Dime, erige la más difícil, ojo, que otro punto no vamos a hacer más. Vamos. Horacio. Buscando la cámara. Horacio. Dale. ¿Se gana plata llevando el tenis a sectores de escasos recursos? ¡Epa! ¡Qué linda pregunta! Sí. Sí que se gana plata. Sí, o sea... Hay que ser honestos en esto. Yo creo que lo importante es, cuando yo me empecé a dedicar al tenis social, fue principalmente porque las masas que había en el tenis de elite eran muy chiquitas. El tenis social no es como el centro social, es otra cosa. Claro. O sea, social quiere decir que hay grandes masas de chicos que están necesitando hacer deporte. Y lo cierto es que el tenis estaba, en el 2014, había solo 600 chicos jugando torneos de juniors. Y en el 2004 había 6.000. Había habido una merma de 900 chicos. Entonces, lo importante en todo esto es, ¿cómo hacemos para atacar más mercado? Claro, ¿cómo se hace para que el tenis pierda este mito de que es un deporte elitista? Pero esto es simple. Cuando uno trata de vender un producto, necesita masas. Sí, claro. Si vos vendés una masa de 500 personas, o como yo te estoy diciendo, yo ahora estoy haciendo, le estoy enseñando a 85.000 chicos. Claro. O sea, el precio por contacto es muy barato. ¿Ves cuánto le cuesta a cada chico? Pero el volumen es mayor. Es muy poquito. Pero el volumen es mayor. El volumen es muy grande, sí, ganan más plata que en 600. Perfecto, ahí está el título. Horacio de la Peña, soy millonario. Horacio de la Peña, soy millonario. Muy bien, Vero Spinoza, pongo de inmediato, con una fe absolutamente ínfima, la página de Preguntas Venéolas para oración a la Peña. Ya, Veno, vamos. Vamos, por favor. Por favor. Vale. No te quiero corregir, pero es muy chiquito también. Sí, sí, sí. Recién le pegué con el dedo. Sí, ojo, cuidado con pegarle con el dedo. Vamos. Ya, Veno, vamos. Igual me gustó la pregunta difícil. Sí. Si ese es difícil, toma, para allá y para acá. ¿Cómo lo mueve? ¡Epa! ¡Vero, tú lo echaste a punto! Casi, casi. Casi lo metiste impresionante. Bueno, muy bien, fue imposible el tanto es de Horacio de la Peña. Tira la que quiera. Una en la fácil. Una rígida, una rígida. Necesita el tenis chileno en el día de hoy, ¿necesita el tenis chileno en el día de hoy un hombre tan honrado y virtuoso como tú? Ese sí que es un sobajeo. Me faltó poco para hacerte un masaje después de la pregunta. Tomando en cuenta el estado actual de cosas, con una federación intervenida y todos los problemas que conocemos. Yo creo que el tenis chileno necesitaría más gente obsesiva como yo en cualquier área del tenis. O sea, yo me estoy dedicando ahora a tratar de masificar el tenis en los colegios municipales. Entonces, ojalá hubiera otro loco que tomara la etapa 2 y agarrara a los chicos e hiciera torneos, ¿entendés? Para los chicos que están avanzando y después las federaciones locales. Porque lo cierto es que la gran cantidad de chicos que están jugando es importante que tengan donde descargar. A mí lo que me gusta mucho es que después de muchos años de hacer este proyecto, hemos logrado que los alcaldes empiecen a construir canchas de tenis. Ajá, qué bueno, está bueno. Pero está faltando la pata de las federaciones y las asociaciones locales principalmente, que tienen que empezar a agarrar a estos chicos y ocuparse de generar actividades para que todos estos chicos que están jugando tengan donde... Nos queda un último punto, lo disputa Iván Guerrero. Ya vamos a hablar en unos minutos de lo que está pasando con él. Número 805 en el Territory en Chile. Ven, por favor, tú sabes la página que tienes que poner. Voy. ¡Vamos! 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 Ni en moto llegaba. ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Vamos en la chacua! Me apabulló, me apabulló, me apabulló. Horacio. Dime. La pregunta es la siguiente. Me corro. ¿A dónde? Ah, ya, bueno, bueno, bueno. Horacio. No la leo, no la leo así, así no pienso antes. De no ser por tu participación. A una mala, una mala. ¿Ah, una mala, una mala? Bueno, 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 bueno. Ya. Sí. ¡Ah! ¿Quién preparó la mala para...? No, 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 no. Ah, bueno, está bien. Entonces, dale, otro más malo que él. ¿Un viaje de 20 horas en avión con el vampiro o con el Feña? Debes elegir alguno. ¡Ah! 20 horas en avión, esto es Santiago, Japón. Es que, lo que Feña llega, se come un chocolate y se duerme. Ya. Ah, ya, por lata la opción es clara, digamos. Ah, perfecto. Siempre vamos a tú. Si él es muy así, él es, llega, pum, se come un chocolate, algo dulce y duerme. Perfecto. Así que... Entonces, ¿nos vamos con Nicolás Mazú? Que te repite lo mismo 400 veces, pero es divertido. Fantástico. Señoras y señores, ese es el Ping Pong Un con Horacio de la Pena. Seguimos conversando con él en este Fea Latitude. Te quiero mostrar algo. Dale. Te quiero mostrar algo. A ver si nos lo dan en la pantalla, porque estamos partiendo hace muy poquito con nuestro programa y te quería mostrar, aquí están todos los programas. Estuvimos con Gaspar Rivas, Eduardo Artez, candidato, Maite Orsini, Marco Enrique Sominami, José Antonio Kass. Hoy estamos con Horacio de la Peña. En un poquito rato el programa va a estar disponible para que lo descarguen. Esta es nuestra página, se ve increíble, todos los programas están acá. ¿Dónde nos encontramos? Horacio, siéntate por acá. Bien. Por favor, yo no sé dónde dejé mi... ¿La raqueta? No, 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 no. Todo esto, por favor. Cuando tuvimos que hacer todo esto nos va a sacar la rueda. Bien. Horacio, antes de que sigamos jugando, estábamos hablando del estado de nuestro tenis, ¿no? Sí. Aparte del recambio, que ya parece ser un tema importante, después de Masud, González, Ríos, etcétera, etcétera, si bien tenemos un par de jugadores que están dando que hablaron el día de hoy, ya Capdevil, etcétera, etcétera, que están metidos ahí entre los 100 o al borde, parece ser que no se está manejando bien la cosa y desde el punto de vista de la dirigencia hay personas más orientadas a su beneficio personal que a hacer grande el tenis, ¿no? Hay inconvenientes, cosas irregulares y todo eso. ¿Está mal manejado el tenis chileno en el día de hoy? ¿O hay gente a cargo que no quiere realmente el tenis? Yo creo que la realidad de la dirigencia es que casi no hay dirigencia. O sea, si vos tratás de encontrar a quién dirigirte para hacer cosas... No hay nadie. Porque se viven peleando. Unos dicen que las asociaciones quieren manejar, otros dicen que se está haciendo un grupo de extenistas o exentrenadores y lo cierto es que pelean, 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 pelean y no pasa nada. O sea, primero había una federación, la hicieron renunciar, se sumó otra, no está mal, está impugnada, está esto, está lo otro, quedó firme y la molestaron tanto que después se fueron y ahora hay un interventor que debe tener más problemas que los Pérez García, debe estar lleno de problemas, sin plata, sin dónde apoyarse. Una federación es realmente muy difícil de llevar adelante. No es una tontería. Hay muchas áreas que tenés desde desarrollo, capacitación, torneos, torneos internacionales, adultos, competencias, Copa Davis, Copa Federación y todas estas cosas necesitan una o dos personas que se enfoquen en eso. Hoy no hay nadie. Y todas estas pugnas que se gestan, ¿por qué tú crees que se dan? ¿Cómo cosas de ego, de dinero, ansias de poder? La verdad es que plata no hay. ¿Plata no hay en ni un lado? Plata no hay. Esto es como la campaña de Artés. De repente... Plata no hay. De repente es un tema de poder y de alguna posibilidad futura de que haya algo o de que algún negocio pase cerca. Pero, no sé, a mí la verdad me da mucha pena. Yo no hago partido por nadie. A mí me interesa que el tenis progrese. Con mi programa siempre llevo la bandera de la federación. Esté quien esté de presidente, de no presidente. O sea, a mí me interesa que el tenis progrese. Cuanto más chicos juegan, más negocio va a haber para todos. Entonces, el foco mío siempre es tratar de ayudar. Yo cuando doy las capacitaciones, o sea, una de las herramientas principales que tiene este proyecto es que yo capacito a todos los profesores de educación física de cada comuna. Pero yo hablo con el alcalde y le digo, están invitados todos los profesores de la región. De tenis, de educación física, padres de chicos. Y lo cierto es que para esto, que esto es muy importante, yo traigo al ex preparador físico de Juan Martín del Potro, ex preparador físico de Coria, de Nalbandián, de Acasuso. O sea, traigo una personalidad de la educación física para darles todo. O sea, realmente los dejamos... Fantástico. Vamos a seguir conversando acerca del recambio y si en esta pasada por muchas regiones de nuestro país has visto chicos que pueden pintar para cracks. Pero antes de eso te quiero invitar a jugar. Este es otro juego, un clásico de nuestro programa. La gente ya lo pide, ¿no? Dicen, por favor, háganle el juego. Un clásico. Si esta es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Habitualmente, a los invitados uno le hace preguntas y los invitados responden, ¿no? Sí. Nosotros dimos vuelta a eso. En un esfuerzo creativo increíble, es un cuestionario invertido de alguna manera que nosotros te damos la respuesta. La respuesta y yo te voy a sacar la pregunta. Eso, muy bien. Vamos a ver. Lo entendió el tío. Qué agrado invitar gente inteligente. Bueno, ha venido cada weón acá. Ha venido cada weón que no entiende el juego. Oye, llevamos siete invitados de siete. Dos han achuntado al orden del juego. Dos nomás. Si esta es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? La respuesta es... Las novias de Nicomású. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué factor complicó mucho el desarrollo de la carrera de Nicolás? ¿Sus novias realmente o su debilidad por el...? No. Yo creo que principalmente una novia, una en particular, le rompió la cabeza. Le rompió la cabeza. Le gastaba las piernas también. Sí, no, pero le rompió la cabeza. ¿Quién se rompió la qué? La brasilera, la Yanomelo. Ah, está. ¿Por qué sientes que es responsabilidad de ella? No, no, no. Es de él, de haber dejado que ella tomara esa posición. Pero, primero, ¿alguna vez la tuviste al lado, A Dayan? Sí, yo sí. ¿La tuviste al lado? Yo sí. Listo, no te decimos nada. Listo. Se entendió, ¿no? Entonces, si vos tenés a ella como novia, ¿entendés? Y te entró en el corazón, cagaste. No, no te queda en pierna. No, no te queda cabeza. Ajá. No te queda, no tiene límite. Pero espérate, ¿pero tú dices por lo guapa simplemente o por qué una mujer conflictiva? No, no, no. Ella ve la vida distinta a mucha gente. Ajá. O sea, para ella, entrar a un lugar y seducir es parte de su personalidad, ¿entendés? Pero si vos estás, ponete en este escenario. Un jugador de tenis come entre 6.000 y 7.500 calorías diarias. Tiene la testosterona acá arriba. Sí, claro. Te estamos diciendo que tiene pocas relaciones mientras juega. O sea, está arribísima. A full. Y esta va en pelotas todo el día, ¿entendés? Hablando con todos. Claro. Es jodido, ¿entendés? Nico se iba a entrenar y él se iba a hacer topless a la piscina del hotel, del torneo. ¡Oh, qué cuesta arriba! Ay, a Nico le cuesta manejarlo. Buenísimo, ¿entendés? O sea, se ponía una blusa transparente, sin sostén. ¿Por eso tenía un bíceps así, Nico Mazú? De tan solo que se pasaba. Es muy complicado. No importa lo fuerte que seas de cabeza, ella estaba en otro nivel. Pero lo que tú estás planteando es que de alguna manera, esa condición, esa particularidad de ella y el vínculo que tenían mermó, en cierto modo, la carrera de Nico Mazú. O sea, Nico Mazú pudo haber sido mucho más de lo que fue durante ese tiempo con esta relación. Pudo haber estado mucho más enfocado en su carrera si ella no hubiera sido parte de su vida. Señoras y señores, estamos jugando. Si esta es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Con el gran Horacio de la Peña. Por favor. Horacio, si la pregunta es... La respuesta es. La respuesta es, prefiero el polvo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta sería, ¿dónde me gustaría jugar la final del Masters a Rafa Nadal? Perfecto. ¿Dónde me gustaría jugar el Masters? No la final. El Masters. ¿Qué le está pidiendo hace...? Mucho rato que sea el polvo de la vida. Él dice, o sea, competimos hasta fin de año, mano a mano, a ver quién es el número uno del mundo y siempre se define el número uno del mundo indoor carpeta. Ajá. ¿Alguna vez que me toque competir en tierra? A pesar de que el indoor carpeta es el 2 o el 3, o sea, siempre está ahí, digamos, ¿no? Sí, pero no importa. Pero en tierra se le ganó 10 Roland Garros seguidos, 10 Abierto Godó, 9 Roma. Sí, no, claro, todo. A los jugadores chilenos les cuesta más la carpeta indoor y todo eso. Somos más de polvo de ladrilla y arcilla y todo. ¿Cuántas carpetas indoor hay acá en Santiago? Es una buena pregunta. Indoor hay harto, pero carpeta indoor... Indoor de los otros, dices tú, de los pitos indoor. Sí, eso sí hay. Pero carpeta indoor hay, no sé. ¿Cuántos hay? Huevo. ¿Ni una? ¿Ni uno? Ni una. Entonces no hay dónde entrenar. No hay dónde formarse, no hay dónde entrenar. Oye, ¿qué ha pasado con el curso tal? Perdón, un paréntesis muy breve. Porque el curso central del Estadio Nacional, veo fotos de amigos que de repente van a jugar ahí. Está medio hecho mierda, ¿no? No, el curso central se hace mierda porque es una superficie muy grande de polvo de ladrillo que hay que regarla. Y realmente es muy aburrido si vos vas a jugar con él. Sí. No, ya me voy a aburrir de por sí. Y llevas tres pelotas. Para, para. Y llevas tres pelotas. Es tan grande la superficie y te la pasás juntando pelotas. Ah, claro. Entonces es una cancha que se usa poco. Ajá, perfecto. Señoras y señores, seguimos jugando con Horacio y Julio Adana Peña. Si esta es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Vamos a la siguiente. Si la respuesta es, fue un gran revés. ¿Cuál es la pregunta? La actuación de Federer en el Masters, la semifinal. Fue un gran revés. Estábamos todos esperando que ganen el Masters. Jugó la semifinal con Goffin. Le había ganado diez veces. Las diez veces que habían jugado. Era un primer 6-2. Y después perdió 6-3, 6-4. Y yendo más a lo personal, no a tu vida privada, sino a tu vida como entrenador y como consiglieri, digamos, de Nico Masú, de Fernando González. ¿Algún momento que recuerdes así como que fue complejo, muy cuesta arriba? Lo que más me dolió así adentro fue cuando, porque nosotros teníamos una puja, una pelea muy fuerte con Guillermo Coria, con Guille Coria. Y Guille lo tenía de hijo a Fernando, de hijo. O sea, tenía el mejor revés de la historia o uno de los mejores de la historia. Y lo encerraba ya, Fernando lo dejaba salir. Y cuando Fernando se corría mucho, le tiraba para el otro lado. Le traía a todas una personalidad muy especial. Y lo tenía, realmente lo tenía dominado. Y nos tocó jugar semifinales de Miami. Y yo le hice una estrategia a Fernando completamente distinta. Porque Fernando siempre lo buscaba. Siempre trataba de él ganar el partido. Con su derecha, con su saque, buscar, buscar, buscar. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle el escenario. Vamos a hacer que él te gane. Y Fernando me decía, ¿pero cómo? Sí, que él te gane. O sea, que él trate de ganar. Ah, que él salga a buscar el partido. No, que él trate de ganar. La pelota viene y vos ponésela. O sea, encontremos la parte de la cancha donde menos daño nos haga. Que era slice corto por revés. Aunque hay pocos ángulos para moverte. La pelota venía siempre para acá. Y hacelo jugar ahí. Y si quiere venir a la red, que venga. Pero va a venir él en su peor posición contra una tuya que no es tan mala. O sea, vos pasando no sos tan malo. Y él boleando no es tan bueno. Es chiquito. Sí, claro. O sea... Tiene poco alcance. Y, hey, se volvió loco. ¿Ya? 6-4, 5-4, 40-15 sacó Fernando. Ya. Por eso, tenemos un nuevo juego. Un juego que hemos llamado La Pulga en el Oído. Sí. Estamos apelando a tu sensibilidad acústica para diferenciar entre... Entre el sonido de una tenista golpeando a la pelota y un gemido de una película porno. Solo el audio. Solo el audio. Solo el audio. Y necesitamos que identifiques cuál es tenis y cuál es pornografía. La Pulga en el Oído con Horacio de la Peña tiene que distinguir si el sonido que va a escuchar es de una actriz porno que gime o de una tenista que hace lo mismo cuando golpea la pelota. ¿Estás preparado, Horacio? Fantástico. Difícil. Es difícil, no es fácil. Vamos con el primero. Eso fue tenis. ¿Qué fue? Eso pareció tenis. A ver, a ver. Escuchémosla de nuevo. A ver, me da un poco más. Ah, ojo. Hay que... ¿Qué es? ¿Qué es? Era una porno y la camuflamos con una pelota. Ah, está en la gato. Exactamente, porque están todas de la misma manera. Está el gemido, tanto del porno como de... Ah, de la pelota. De la pelota. Está con el ruido de la pelota. Ah, bueno, dale. Entonces va siempre con pelota. Exactamente. La primera, entonces, Horacio dijo que era tenis y era porno. Era un gemido de una película porno. Vamos, la pulga en el oído. Vamos de nuevo. Va. No, esa es... Esa es Charapova. ¡Eh! ¡Qué maldita! ¡Cuánto la pago! ¡Qué maldita! La tiene, pero... Pero de una, ¿eh? Ni con el llanto de un hijo lo hubiera hecho. O sea, es que me dio miedo reconocer a la actriz porno. ¡Qué maldita! A la hora te decía... ¡Eso es Chino Jenkson! ¡Qué maestro! No ha sido la pena. Bueno, sigan jugando. Esto es la prueba de lo mismo. Tienen que distinguir si esto es una actriz porno gimiendo o una tenista gimiendo en la cancha. ¡Va! Escucha. No, eso es sexo total. Sí, ya la agarró. Me parece que ya la agarró. Va a ser muy difícil. Yo diría que por la intensidad... Estaban haciendo el amor. Con mirarse los ojos. ¿Hay alguna otra tenista mujer que tenga esa misma... Celes. No, había mil. ¿Sí? Había algunas que las hacían callar. O sea, es espantoso. ¿En serio? Y mira que gritan tanto que no se puede jugar. Claro, uno se concentra, ¿no? Sí, molesta mucho. Porque de inmediato se pone como en la otra cancha. No, porque imagínate, vos estás acá. Y se pone al lado de la cancha. Está al lado, ¿entendés? Decir, ay, que grite, que grite. Y llega un momento que te cansa. Claro. Excelente. ¿Podemos escuchar una más? Hacerle una más a Horacio de la Peña. ¿Tenemos otra para...? Porque fue maravilloso el momento cuando dijo esa charapoba. Fue una cosa impactante. ¿Podemos tener una más? ¿Es posible? Perfecto. ¿A ver? No. 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 Lo sacrearon. Lo sacrearon 100%. Bueno, ¿qué está diciendo esto, polvo? Un experimento, amigo. ¿Qué cosa? Un experimento. No seas hijo de puta. O sea, si me vas a poner la voz más finita, ya es... Eso. No me jodas. Lo que pasa es que... O sea, ya me cagó la vida. ¿Me vas a poner peor? ¿En serio? No, o sea... Pero espéjate, es un tema que te cagó la vida porque suspendemos esto de inmediato. Es un tema que me ha dado a mí una distinción. La gente me reconoce. Claro. El taxista por la voz. Yo hablo y empiezan a buscar el pelo. Claro, claro. ¿Sabes? Claro, es un clásico. Es algo muy distintivo. Yo soy tartamudo y la gente también me reconoce. De repente hablo en radio y dicen, no, mire este hueón, un tartamudo siendo locutor. Y es una particularidad que no me molesta, que no me complica, porque es mi forma de ser, digamos. No, pero si no podías tomarlo tú... Por último, podemos nosotros hacer las voces, ¿no? No, es que... No me pones el problema. Lo que nos gustaría es hasta dónde puede llegar lo de Horacio a la Peña. No, no, no. O sea, que ya la tiene bien amuda. Yo te digo, esto Horacio es... No, imagínatelo a... Es una experiencia, al fin del caso. Es muy bueno lo de Lelio, la verdad. Es extraordinario. Y bueno, por favor. Espérate, dejá. Pégale un besito, pégale un besito. ¿Puedo probar? Sí, dale. Pero ¿cómo se hace esto? Hay que aspirarlo, ¿no? Aspirarlo y lo guarda ahí, nada más. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Ya considero que Horacio a la Peña es una persona realmente sorprendente. Un tipo realmente. Creo que es muy bueno lo de Lelio. Horacio, por favor. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto dura? Porque yo tengo que ir a la calle después. Cinco segundos. ¿Y ahora ya se acabó? Cinco segundos, dale, dale. Espérate, te voy a hacer una pregunta y tú la vas a tener que contestar hablando con Lelio. Nos ponemos a tono con Horacio de la Peña, señores y señores en fea latitud. Espérate un poco, espérate un segundo. La pregunta, antes de que hagas lo de Lelio. La pregunta para Horacio de la Peña... Es la siguiente. ¿Qué diferencias hay? Sí, ponle Lelio, ponle Lelio. Lo voy a hacer con Lelio, espérate. Dale. ¿Qué diferencias hay entre un tenista argentino y uno chileno? A ver, no, no sale tan mal. No sale tan mal. Te queremos contar que ese globo era sin Lelio. No, no, no. No, no, no. No, no, pero dale, no. Que funcione. Sí, sí, sí. Dale con este. Dale con este. Va, no me cagues. La pregunta es la misma, Horacio. Tienes que retenerlo y tienes que tragar el aire para que se funcione. Bueno, la pregunta es, bueno, dale. La pregunta es, Horacio. ¿Qué diferencias hay entre un tenista argentino y uno chileno? Principalmente, ven que en Chile se aprende en altura. Y tienen menos impacto en los tiros. Ah, muy bien, menos impacto en los tiros. Fantástico. Muy bien, muy bien. Vamos a ver otra pregunta. Estamos poniéndonos a nivel a todos los goles, Horacio. Acá tenés. Uba, aguanta, aguanta. ¿Qué le envidias a Nadal y qué le envidias a Federer? Igual como que te pega en la cabeza. La cagó. Traga, 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 traga. Ya lo traeré, boludo. Pucha, a Nadal le envidio la cantidad de Roland Garros que ganó. Impresionante. ¿Y para Federer puede ser con un...? Pará. Y a Federer realmente me pone de mal humor lo bien que juega. O sea, lo rápido que le puede parar la pelota. ¿Sabes qué? Peor, pará. Va otra. Dale, dale. Artor, Artor, Artor. Vamos, vamos. Me molesta que haga cosas no que yo no pueda hacer o que no pude hacer, sino que nunca pensé. Eso es lo que me pone de mal humor. Claro, claro. Que nunca se me ocurrieron. Un paso más allá, ¿no? Algo así. Dos pasos más allá. Dos pasos más allá. Excelente. Señoras y señores, Horacio de la Peña en el día de hoy jugando en fea latitud a través de las pantallas de Vía X. Tremendo tipo. Horacio de la Peña, si hay alguna municipalidad que en el día de hoy está pensando tener algún tipo de programa deportivo para sus chicos y no sabe a quién acudir, con quién hablar y nada de eso, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se contacta contigo? Horacio arroba de la pena punto CL. Listo. Horacio arroba de la pena punto CL en mi mail. Fantástico. Una última cosa. Muy corta, antes de terminar. Entre la cantidad de chicos con los que estás entrenando, que has visto y todo, ¿viene algo pensando como en el recambio, tomando en cuenta que tuvimos la impresión que después de González, Mazú, Chino Ríos se nos acabó el mundo? No es tan así, pero se parece. A mí lo que más me interesa del proyecto es que hay un montón de chicos jugando tenis y que el tenis pasó a ser parte del deporte escolar. ¿Que van a salir muchos chicos de esto? Seguro que sí. Que hay algunos que están jugando muy bien, también. Pero el foco, lo que a mí me interesa que la gente entienda es que para mí lo importante es que la gente empiece a descreer que el tenis es un deporte elite en formación y que pueden iniciarse. Y si hay chicos con talentos, ahí que entre la federación, ahí que entren los del gobierno. Señoras y señores, Horacio de la Peña, un grande en el día de hoy, un feo en la actitud de Vía X. Queremos dar las gracias a los inflables y elásticas.cl por la mesa de ping-pong que nos prestaron en el día de hoy. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la mesa, muy amable. Y por supuesto, darle gracias a Wendy Pozo Londres por la camisa. Siempre un agrado vestir su ropa con mucha onda, con mucho estilo, a pesar de que cueste, en mi caso en particular, pero bueno, lo estamos construyendo. Horacio, te tenemos un regalo de Ópticas Bahía. Sí, regalo de Ópticas Bahía, son anteojos con mucho estilo. Está muy bonito, muy bonito. Ópticas Bahía, está muy bonito, a ver si... Mira, qué lindo, a ver si te los quieres poner, fantástico también. Que se los ponga, que se los ponga. Vienen contigo, que van a ir más a caso. Ahí está, Horacio de la Peña, su señor, que fue parte del programa del día de hoy. Queremos todas las gracias a todos, muchas gracias por estar ahí, por sus mensajes. Nos estamos viendo mañana a las once y media, más actualidad, más humor, más invitados acá en Fea Latitud de Vídea X. Que estén muy bien, chao.